45, 45. ¿A qué hora teníamos 45? A las 4 de la tarde. ¿Ok? ¿A qué hora teníamos 45? Lo que está haciendo la EMA, la EMA 3, les ponga un momento de duda porque se acerca y cruza y no se ve, no se distingue con las velas y uno tiene que esperar en estos cruces las velas de confirmación. Esto era una vela de confirmación y EMA tiene que haber llegado hasta este punto prácticamente. Pero a veces pasa eso, pasa eso. Ya, ese es el error que no puede controlar el operador. Pero sí lo puede controlar. Porque uno tiene que saber que estoy en un retroceso. Un cruce como ese y uno puede cerrar la posición, no abrir, no revertir la posición, solamente cerrarla porque hay que controlar la pérdida de valor. Pero se sabe que es un retroceso y uno dice voy a cerrar acá. Uno debería cerrar desde la primera vela que aparece de salida. Pero vamos a cerrar y capturar un nivel más bajo. Ya me estoy mudando de vecindario, ya salgo de 10.97 y ya estoy ya sobre 11 dólares. No importa porque voy buscando las distancias que me ofrezca el mercado. Buscando las distancias que me ofrezca el mercado. Pero esa es la razón por la cual las velas están un poco bajadas, más livianas en el tono, para que ustedes puedan ver este problema que tenemos acá con las uniones y las velas que con el color no se distinguen correctamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? No puedo atender TikTok porque tengo invertido el celular y no me deja leer. Así que las personas de TikTok, en el perfil están los datos de la escuela, en Instagram. Así que por eso estamos haciendo esto. Pero definitivamente no podemos alejarnos de este scan porque ahora mismo tiene 666 fondos de inversión en ese scan. Y llegamos a tener 11.400 un día. Significa que el mercado ha puesto fuera de lo mejor a más de 10.000 de ellas. Se han quedado las verdaderas que están ahí produciendo un poquito de plata. El que sabe hacerlo se lleva la plata del otro. Esto, hay alguien que se lleva la plata tuya. No te preocupes. Si no es Juan, es Pedro. Si no, el primo. Pero tú no te la llevas. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna posición que quieran revisar, señores? Profe, ¿no tenemos ningún sargento ahí en esa pantalla? No oigo. No tenemos ningún sargento en esa pantalla ahí. No, 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 no. Estos son pantallas para seleccionar. Esto es para estudiar el scan. Aquí no puede haber sargento. El sargento está cuando ya decides tomar una y la montas acá y los sargentos están allá arriba. Aquí están los sargentos. Todos están ahí. Y si quieres usar más sargentos, las verticales. O sea, más información en ese sargento, las que son verticales. Así que... ¿Alguna otra pregunta, señores? Estas voy a ponerlas en el canal de las clases en vivo para que se lleven. Y para que se lleven. Así que cuando uno tiene esta compañía que tiene en el scan. ¿Qué tiene oro? Vamos a ver. ¿Veintinueve días? ¿Setenta días? ¡Uy! ¡Uy! Swing trade. De verdad que yo voy a prestarle atención a eso. Una compañía que en promedio de semana no tiene doscientos todavía, porque es nueva. Y que hace setenta días, los ejecutivos de ella estaban vendiendo sus propias acciones. Hace setenta días. Porque el scan aquí dice, Inside sell. Donde dice que James D. Robinson IV, el dueño del 10%, director, febrero 28, vendió casi más de medio millón de acciones por un valor de siete millones de dólares. Todavía le quedan seiscientos ocho mil acciones. Oye, que una persona venda la mitad de lo que tenía. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánto valía febrero 3? Vamos a buscar febrero 3. Vivo. Febrero 3. Febrero 3. Valía dieciocho dólares. Y ya va por once. ¡Uy! El tipo en vivo. Entonces, si yo tengo que tomar una determinación sobre ella, mirando estas gráficas, de las cuales las tres están perjudicadas. ¿Ustedes quieren invertir ahí? ¡No! Ese OpenGaApp es una señal que puede estar muy bien manejada por los short squares. Así que, tres gráficas y las tres están perjudicadas. Yo no, yo no hago ningún plan ahí. Y cuando no hago un plan ahí, voy a, por ejemplo, a ver si está un alumno que siempre está haciendo swing trade. Vamos a ver. Trujillo siempre está haciendo swing trade. Cristian Rodríguez, apaga el micrófono. Vamos a ver, hay un alumno que, hay alumnos que hacen mucho swing trade, de un día para otro, dos días, tres días. Ahí sí está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Él, no creo, más o menos me acuerdo su nombre, pero ustedes saben que. Go Frank Pérez. Es un operador que trabaja mucho los swing por el límite de capital que tiene. Y es algo que él tiene que observar. Es algo que él tiene que observar. Cualquier manera y fondo de, o sea, donde salen las fuentes de ideas que él trae. Que haga esto. Y si voy a hacer un swing trade. Porque no puedo hacer un day trade. Entonces, de aquí no me puedo mover. De aquí no me puedo mover. Y de aquí hago una selección. Hasta que se me agote la mano. Hasta que aparezca una que realmente. Tenga, de 3D. Ahí no, ahí te ponchas. Ahí te ponchas. Son épocas. Aquí ya hay una cosa. Aquí ya yo tengo una cosa. Vamos a ver los fundamentos. 28 días atrás. Esto es una biofarma. Pero no pongo una cantidad grande. Y si yo digo que si se van a quemar 100 dólares. Que se quemen 100 dólares. Go Frank. No pongo una cantidad. Por aquí pongo porque. Porque tengo en velas de un día. ¿Dónde está 200? Allá abajo. En el sur. ¿Dónde está 50? Estoy trabajando 50. ¿Qué te parece? ¿Dónde cerró la vela del día? Uy, casi en el máximo. Uy, qué bueno está esto. No pongo mucho dinero. ¿Ok? No pongo mucho dinero. Hago el. Este es el kitchen table. Este es el kitchen table. Pero lo que no podemos lanzar. Moneditas a la fuente. Pensando. ¿Cómo se llama ella? Que ahora estoy. El código es. CTIC. CTIC. Debe ser 100%. Ahí está. 100%. 100%. Y 200 corto. Uy. Esto es kitchen table. Ahí puse la primera. Kitchen table. Vamos a seguir. Pallo. ¿Qué oportunidades tienes? ¿Qué oportunidades tienes? Estoy dentro de 200. Y tengo que trabajar 50. Estoy dentro de 200. Tengo 200. Tengo 200. El promedio más lento. Y que lejos está de 200. O sea, tengo 200. El promedio de 200. Estoy dentro del océano pacífico. En la zona más profunda del océano pacífico. Y tengo que batallar E más 50. Puede que tenga una oportunidad. Si tú me preguntas qué cantidad yo pongo ahí. Fíjate que en la anterior te dije 100 dólares. Aquí te pongo 10 dólares. Pongo 10 dólares. Si me da un dólar, un dólar más. ¿Me entiendes? Un dólar más. Pero no pongo más de 10 dólares. Así que. Y voy haciendo una discriminación. Porque mi dinero. No me lo. Lo siento Dios mío. ¿Dónde está 200 ahí? Este es el momento que todo lo que sale acá. Es cascarilla. Te das cuenta. Cascarilla. Es muy difícil. Vamos a ver unas cuantas ahí. No te preocupes. No te desesperes. Salen tres. O que aquí creer en oportunidades. No. Yo no quiero estar 38 meses en una posición abierta. Oh. 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 Oh, 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 oh. Uy. 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 ¿Viste cuánto movieron hoy? El doble del día anterior. Casi 5 millones de acciones. Uh. Uy. Dios mío. Vamos a buscar el margin. Vamos a ver qué hay. Una hora. Uy. Uy. Uy, oy, 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 oy. Hicieron un upgrade. Uy, oy, 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 cómo está esto caliente. Uy. así hace un amigo mío cuando encuentra uno uy 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 ya le están poniendo un precio 14 y le están poniendo la están sacando de neutral y la están llevando a performance por ahí en la internet ustedes que lo hemos dicho 89 veces impriman las calificaciones para saber que significa a performance no tiene ni idea pero por lo menos no está en neutral no está en compra todavía pero le dijeron 14 voy a hacer una estimación vamos a buscar cuánto está costando ella 100-100 ya por lo menos no está castigada semana de eso estamos hablando ahora vamos a confirmar esa es la que estamos hablando ahora observen como yo veo una acción y de pronto cuando veo los fundamentos y City Group ajusta a 11 de 9 y estamos en 8.57 pero yo voy a dar una estimación ahora a la manera de del muerto que tengo atrás vamos a ver 18-17 crujillo crujillo ¿estás ahí? de maestro presente anota en el libro 18-17 mayo mayo 12 mayo 12 2022 y estoy a punto de quitarme la número 15 ustedes saben de qué estamos hablando estoy a punto de cortarle las patas vamos a ver mira esa vela de la semana no hay cosa más hermosa que una patas larga como esa porque ustedes saben lo que significa una patas larga que va a terminar positivo todavía queda el viernes y cómo va a terminar como es un martillo así que vamos a vamos a ver la historia de 18 vamos a buscar ¡ay! ¡Dios mío! ¿ustedes se dan cuenta? voy a buscar la historia de 18 y la tengo ahí mismo fresquita como el agua ¿cuánto vale ahí? 17 73 a 18 a 19 19 0 3 ¡ay! ¡ay! 200 dólares el doble que el anterior ¿ok? el doble del anterior y si tú no haces esto en tu negocio si tú empiezas a tirar de piedra las noticias que si es la de petróleo de la de gala de esto la otra en algunas puedes tener suerte pero en otras te vas a quedar porque el trabajo de esto esto es lo que habla ¿qué está haciendo el mercado con ella? no lo que tú esperas que va a ser el mercado estoy usándote estoy usándote como material de estudio ¡ay! esto está muy malo vamos a arreglar esta gráfica porque esto se tiene que ver así vamos a ver DVAX hoy como ha estado esta en los scans como ha estado ella ¿la recuerdan o no la recuerdan? ha estado hemos tenido periodos de ella de locura miren a donde está miren a donde está a 20 8 dólares y miren esta semana 5 semanas que salió de 9 a 20 y salían en todos los scans pero no 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 tanto que se vea no tan caro que se vea ahí yo pondría 20 dólares así que Cook ha salido un montón de veces vamos a ver qué pasa ahí con Cook porque no tengo 200 ¿qué pasa con ellas nuevas? uy nueva Dios mío esto tropezó con no con una no con un plátano no con un racimo de plátano esto entró un platanal y no para de rebalar qué estafa más grande caballero y todavía tengo alumnos metidos ahí adentro ok y esta ¿quién es? ¿es nueva? nueva no sirve para nada retroceso esta ha estado varias veces ahí no sirve para nada open como hemos trabajado con open quieren que se nos enseñe open miren donde haya estado y mira lo que vale hoy y montones de personas porque ya hizo un IPO montones ahora viene un IPO que va a estar muy caliente muy caliente que es la empresa más grande que hay en los Estados Unidos de hacer delibres o sea que usted encarga un plato de comida y te lo traen a la casa un zapato que se llaman no sé cómo se llama alguien que busque el nuevo IPO violento va a estar ese IPO en teoría para mí puede llegar y estar car para mí a cómo la cotiza en la apertura debe estar entre 70 y 90 y para mí va a llegar a 200 300 dólares en el IPO ojo ojo bueno Trujillo anota eso ojo porque eso está esa es la más grande que hay vamos a ver vamos a seguir qué pasó con esto ahí está ya ahora mismo ya dos hemos estado con ella pero mira no no un lobo pero un gato interesante mucho interesante mucho interesante 16% aumentó hoy vamos a ver qué fundamento tiene ninguno hace 16 días ajustaron su precio a 12 de 18 o sea uy ha caído mmm mmm eh Worldwide ajustó el precio a 20 de 25 no ha hecho más ninguna actualización a 10 de 19 Raymond James mmm mmm interesante porque es interesante alguien me puede decir porque es interesante porque es interesante porque es interesante porque es interesante vamos porque vamos disparen aquí tengo una que puedo poner 1500 dólares fíjense la diferencia de todas las que hemos revisado porque alguien que alguien me ayude vamos disparen aquí hay más puede ser el bebé abandonado de semana ay santo cielo se murió de hambre este hombre vamos mcd mcd y dónde está el precio por encima de más 20 y cuál es la probabilidad de que llegue a 934 que es su banda de sobrecontra 87% 87% y ustedes ustedes creen que todo lo que ha tenido ella son retrocesos ustedes creen que estos son retrocesos ustedes creen que esto es un retroceso no ya esto ya pasó de retroceso porque aquí precisamente en matré en velas de día que es muy complejo son velas de día señores son velas de día la EMA 3 en un minuto cambia de ruta pero con una facilidad y 5 y cambia hay un sideline ahí pero aquí no hay un sideline no 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 vamos a buscar el rango de ella este es su rango este es su sideline ahí estoy 934 la banda ya ya yo si yo compro 836 ya yo sé que yo llego a 988 ya yo no sé ya no puedo ser day trade no puede ser day trade ahí tengo un dólar no puedes poner tú 1500 dólares porque tú no tienes para poner 1500 dólares en una posición pero ahí pongo 500 así que esta clase es para Hoffman y Trujillo así como uno va discriminando los fondos de inversión que se va mostrando y con qué características el mercado está apoyando porque ustedes me perdonan se dieron cuenta no se dieron cuenta de algo ahí verdad porque nada más cuando uno encuentra algo tan poderoso uno no busca más argumentos técnicos ya uno se queda con eso el MACD ok y podemos agregar lo que dijo el alumno correcto lo que dijo pero es un bebé chiquitico al lado de la de la de la vieja como le llaman la llorona esa esto es una llorona lo que hay así que mmm ¿qué más vieron ahí? las cerró en el máximo esa es la otra parte más dura que tiene ella hoy y y y ¿por qué te digo el cerró en el máximo? porque estoy mirando las velas de hora y en el post market uy sigue estando ahí catatónica ella ahí que no se mueve ni para para mirar para atrás el que no entre a 8.35 no la va a ver más a 8.35 es ese el bar online aquí yo no espero retroceso y si retrocede no me importa así que porque tengo ahí EMA 50 y mañana me hace un OpenGap y amanece ella no tiene ni que no vamos a poner otra analogía me quedan 14 minutos cuando el uno de los padres de la patria de Cuba es un dominicano Manzimo Gómez Manzimo Gómez tenía una característica muy 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 especial es un dominicano muy chiquitico fraquito yo creo que empezaba 100 libros ese hombre yo creo que empezaba 100 libros ese hombre se 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 integra al ejército al ejército dominicano a los 16 años y me estoy con loco porque había un general haitiano que quería invadir República Dominicana en esa época increíble santo se integra al ejército logran vencer a este señor haitiano que fue la la colonia que primero se deshizo de todos los colonizadores es una de las cosas más increíbles ese país fueron colonizados fueron administrados por franceses y un día todos esos esclavos se levantaron y le cortaron la cabeza a todos los franceses que habían ahí la primera de verdad son duros estos haitianos pero este quería invadir República Dominicana así que el hombre se integra y después cuando se acaba ya lo de lo licencian después se integra para luchar contra el ejército español pero participó en la guerra en Cuba contra el ejército español y ellos planifican una invasión de de oriente occidente de aquí hasta aquí ellos lo planifican ahí donde el ejército español crea los campos de concentración y concentra miles de cubanos campesinos para que no ayudaran y que yo creo que tienen que haber asesinado más de 30.000 cubanos ahí por hambre y posee y 110.000 santo cielo 110.000 en un país que tenía en ese momento en el siglo 17 finales del siglo 17 cuba tenía 364.000 personas 117.000 eran blancos el resto era esclavo asesinar a 110.000 santos cielos de verdad fredito este hombre el general como era valeriano wey un asesino pero bueno la colonia asesinó por 400 años empezando por el indio atway que lo quemaron vivo en una cruz porque no sentó la 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 religión europea y que hizo máximo gómez porque el ejército español construye una barrera para evitar que ellos avancen una barrera acá ya no me acuerdo muy bien los detalles de la barrera que construyó la trocha de júcaro morón si ahí está morón por eso la por eso la pinta ahí pero los detalles de cómo el ejército manví cruza la trocha hacia hacia la izquierda y después la derecha habían puesto todos los recursos de la colonia ahí para impedir que estos miles de cubanos que eran todos esclavos porque en Cuba la eliminación de la esclavitud se produjo mucho más rápido que cualquier otro país del hemisferio occidental 1868 y aquí crean una barrera y punch y no tengo los detalles es algo simpático muy cómico como los mambices que era como se llamaban ellos cruzan la trocha y y santo cielo pues lo que tenemos con EMA 50 es una trocha y un OpenGap mañana va a poner a la vela de G-O-S-S arriba de EMA 50 y se va a dar una escapada yo por aquí no pasé ella va a cruzar la EMA 50 con conexión Bluetooth que va ella no quiere ser detenida por por los promedios que llevan ahí por 50 días produciendo un promedio que se llama cuánto cuánto se llama el promedio de EMA 50 841 ella mañana abre vamos a buscar una estimación vamos a reírnos mañana Trujillo recuerda esto mañana OpenGap 05 12 más 1 2022 2022 mayo 12 2022 ya ustedes entienden mañana mayo 12 más 1 del 2022 ella va a tener un OpenGap para poder salir de la trocha que le han puesto ahí que es el EMA 50 que la pondría en un nivel de actividad teniendo en cuenta que las tecnológicas las tecnológicas terminaron en positivo ¿tienes alguna idea? 400.000 personas fueron concentradas 170.000 400.000 personas fueron concentradas por el 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 fascista de Waylon 170.000 murieron ¿cuánto? ¿qué año fue? 1898 ¿sí? porque era la segunda guerra la que se preparó la guerra chiquita así que esto es doloroso señor Cuba ha tenido una suerte geográfica política que es de la concha de de la jicotea así que 170 yo pensaba que eran solo 20.000 porque es que yo no creí yo no sé que me hice yo de que no era tan malvado santo cielo tipo era un asesino es impresionante 170.000 cuánto papi busca la población del año 1898 en Cuba cuánto era santo cielo que Dios perdone esas criaturas que murieron cuando no había internet cuando no había nada y murieron masacradas en campos de concentración hay una persona que en la universidad de la Habana me hizo me mostró un estudio un análisis una cosa de un muchacho que estaba haciendo un doctorado en historia y él me decía que que las vejaciones que sufrieron los cubanos a manos de los soldados españoles fueron indescriptibles no quiero usar la palabra acá y siento que hay alguien aquí que sea español y que se moleste por eso siento mucho pero esa es la herencia que dejaron que nosotros tenemos en Cuba con respecto a ser colonia española que todavía no han pedido perdón por todos los crímenes que hicieron en Cuba pero bueno mañana tenemos un evento ahí de que ella tenga un OpenGap app se monte sobre EMA50 y tengamos una fiestecita de un dólar y voy a decir donde podemos llegar con ella EMA50 en semana 979 934 979 es posible así que como tenemos el MACD en promedios de semana bueno todavía nos faltan dos semanas más para que llegue al positivo y donde está la vela cerca de EMA20 entonces y si podemos tener una situación peculiar porque si porque si en estas condiciones el MACD aparece positivo y ella no está por encima de EMA20 y yo creo que va a estar pero vamos a poner vamos a construir el peor escenario significa que ella no va a alcanzar las bandas nunca o sea que ella va a retroceder donde ayúdenme si no va a alcanzar las bandas si no va a alcanzar las bandas por la ley de Jesús a donde a donde ella va a retroceder en donde ella va a retroceder ayúdenme en EMA20 EMA50 señores denle un poco un poco respiro a EMA50 porque EMA50 en tres semanas ha caído un poco más EMA50 así que alguna pregunta en contraste a la población cubana en ese siglo XIX por lo posible 1.5 aproximadamente 1.5 millones bueno en el año 1959 teníamos 6.5 millones de habitantes con 6.034 médicos increíbles como se puede tener un país que decían que dicen por ahí los analistas cubanos que pobrecitos que era donde primero apareció un tren donde apareció un teatro apareció todo eso pero la gente nunca vieron lo que era la ciudad de México en el año 59 o Buenos Aires o Brasilia o Río de Janeiro o Uruguay hoy santo cielo han convertido a Cuba en lo que no era pero bueno teníamos 6.034 médicos para una población de 6 millones y medio de habitantes y ahora tenemos 390.000 médicos con 12 millones qué vergüenza así que en contraste así que un millón y medio y acorralaron el 33% de la población ahí para evitar que ayudaran a los criollos cubanos que estaban emancipándose y buscando la libertad de la colonia increíble qué vergüenza pero bueno así que señores se acabó la clase cuídense póntense bien los mercados todavía están sufriendo ya tenemos el bear market en standard pool SP500 así que qué es lo que tenemos que hacer es mucho cuidado qué significa SP500 en términos de investir significa que aquellas empresas como esta de 280 millones trimestrales de 80 millones estas que son pequeñas estos son los standard pool hay que tener mucho cuidado con ellas hay que tener mucho cuidado con ellas porque es la que van a estar dentro del área del bear market luna qué pasa con luna ahí cuál es el precio de luna ahora señores alguien que me ayude cuál es el precio de luna ahora mismo 0.005 0.005 dios mío cuánto estamos ganando cuánto estamos ganando cuánto estamos ganando señores ayúdenme vamos velas de día cuánto estamos ganando entonces quién va a comprar quién no va a comprar quién no va a comprar es una tarea que tienen ustedes es una tarea si se pierde que se pierda el dinero pero este precio este precio que dios nos bendiga porque no pasó ni en la dogecoin no podemos recomendar dónde la deben comprar no podemos recomendar eso cuál es es el el estaba así que ay dios mío ay dios mío ay dios mío lo que pasa es que si compras en una vela compro en una vela de entrada y de pronto pregúntale a Trujillo lo que es una vela de entrada cuando esta vela arranque y termine en 98 centavos ya perdiste en 98 porque la próxima vela está en en un dólar no hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado vamos a esta noche hacer clase Trujillo cuál es tu horario de esta noche 10 de la noche no hay más cuál es el horario ¿tienes escuela hoy? sí tengo universidad ok yo voy a estar entrando a la clase y presentando las cosas y seguir trabajando para que Trujillo y digo Trujillo ustedes administren la secuencia de operaciones el job description cuando uno entra aquí a una empresa americana lo primero que te dan es un job description es una descripción del trabajo que tienes que hacer una secuencia del trabajo que tienes que hacer aquí ninguna empresa americana yo no creo que ninguna empresa colombiana nadie te permite que tú hagas las cosas diferente a como ellos quieren que tú hagas y yo necesito que ustedes comprendan que este negocio tiene un job description es una descripción de cómo tienen que ser la operatoria cómo debes operar y la operatoria es que usted abre la posición y ya usted tiene que tener una idea exalta mínima mínima exalta de dónde va cuando usted abre una posición ya usted tiene que saber que estoy en un sideline cuál es mi rango si estoy en un rally cuál es mi rango de rally quién es mi vela regidora quién sigue esta vela regidora cuánto cuánta intensidad dónde están los promedios negativos de ella dónde están los promedios positivos de ella uno tiene que hacer esa evaluación eso es un es una consecuencia de paso que uno en una metodología el profesor Chávez lo hizo acá una vez pero cuando ya uno opera uno tiene que decir abril dónde cierro y dónde voy a poner la pérdida como es un rango pequeño que estamos trabajando y la volatilidad la usamos para poder producir decenas y cientos de operaciones porque eso es lo que genera que la muñeca se ponga pesada y tan pronto te quitan el peso usted la hace así si no dudan pónganse en la mano un peso de 20 libras y hagan esto y después pónganle uno de una libra crece un ventilador y eso es lo único que queremos que ustedes logren lo único que ustedes deben lograr es tener esa rapidez mental para entrar cerrar y después que como vas a ver lo hemos visto aquí por clase porque yo veo mis clases veo que que cierra y aparecen dos o tres velas más y dice ¿y qué pasó con el siguiente? cierra y cierra cierra y continúa si cerraste y sigue la tendencia entra con otro precio no importa pero entra entra y a Trujillo y le sucedió tres veces ok no entraste a entra ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? que caiga ya saliste pero acaba de entrar acaba de entrar una situación que le pasa a todos los operadores en especial a los que todavía están fuera del 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 de la condición de estar siempre ganando 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 porque miren esto es esto es espectacular les voy a enseñar algo esto es espectacular esto es espectacular ahí está esto es espectacular ¿cuánta luna compraron 50 mil? ¿cuánto cuesta 50 mil? Dios mío santo cielo si se va el dinero que se vaya pero si llega un dólar en tres horas o a las dos de la mañana cuando este hombre abre la cuenta lo que va a encontrar qué cosa hola amor mío oye ¿por qué estás vestida así? oye bien pero puse una algo ahí no puse 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 vamos para atrás ahí es un palo es un palo de 609% del alumno Moisés Santiago 609 92 hacía mucho tiempo no había visto un alumno ganar 609% no importa si fueron cuatro dólares 609% eso si es un un trancazo de honrón así que eso es un honrón así que ahí donde yo quiero que Trujillo mi laboratorio llegue así que así que necesito que se concentren se concentren señores vamos a apagar hay alguna pregunta porque cuando apague no me puede pasar que aparece algo después sacrifico al resto de los alumnos pero si compró con apalancamiento en luna no 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 me hagan esas consultas eso es ilegal no eso no eso es ilegal totalmente es la que usted está reñando ahorita sí pero eso es eso es ilegal que tú me lo pregunte tú lo viste ese es el reporte de un alumno tú me lo estás preguntando a mí sabes que no puedo hacer comentario de ese tipo yo doy análisis técnico y fundamentalista yo no doy cómo operar cómo abrir una cuenta cómo hacer esto yo no me puedo salir de él porque es que cualquier daño a costa que estoy pagando todo esto y me hacen un daño por una reclamación no se habla de eso no puedo hablar de eso porque sé cómo responderte eso pero no lo puedo hablar porque esta es esta es la otra parte de la consulta que hace la otra parte de la consulta apague el micrófono la otra parte de la consulta es que yo no tengo recursos para pagarle a nadie que me revise los mensajes que me llegan todos los días y yo respondo aquí los mensajes de todo el mundo entonces cuando tú me haces una consulta y a mí me da terror cuando Cristian Brotón me hace una consulta porque después me entran 90 preguntas y me arruina financieramente me arruina porque no tengo dinero para responder 90 preguntas teniendo en cuenta que no lo digo yo lo dice uno una universidad que cuando alguien me manda un mensaje yo me distraigo 25 minutos y alguien me hizo una auditoría hace poco y encontró que gastamos 4 dólares con 71 centavos por minuto en esta escuela entonces si vienen 90 personas 90 personas por 25 estamos hablando de 2250 a 4 con 71 cuánto me costó la gracia de Brotón una fortuna por eso no puedo entrar en aclaratoria de nada eso ustedes lo tienen en la internet ahí tienen a Trujillo allí fumé este es el cuento allí fumé yo le he hecho la culpa a Trujillo consulten a Trujillo que no puede regalar consultas ustedes tienen que saber que tiene una familia yo si puedo regalar las consultas que ustedes me hacen en el mundo de análisis técnico y fundamentalista estoy en terreno de nadie nadie me puede acusar de nada no puedo no puedo que alguien me toque la puerta me diga o me encuentre en el parqueo o vaya en una tienda y me dice Jesús y yo reaccione involuntariamente me vire y está el hombre con otro compañerito al lado y dice quedó notificado y tengo testigo y la notificación es para pagar 3 millones de dólares porque alguien del gobierno decidió enterrarme no pueden hacer eso no pueden hacerlo porque 3 millones es una exageración para mí pero que me castiguen 10 mil dólares hey cierro la escuela en 24 horas ok ok a ver dónde vamos 4 mil 400 por primera vez en los últimos 5 meses estamos en 4 mil 400 para el 12 de mayo mira dónde llegamos en abril y en marzo fueron 12 mil dólares de gasto eso es dólares de verdad no mi tiempo ahí no está cuantificado mi tiempo eso es dólares de verdad dólares cheque por cheque entonces no 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 hay que aguantarse con ese tipo de consulta de cripto token hago análisis técnico fundamentalista no lo tomen personal pero ustedes saben muy bien que todo tiene que tener un límite porque cuando no se guarda un límite las consecuencias son A B C D la consecuencia 8 mensajes más en menos de 20 minutos y cuando termino 103 mensajes y 400 mensajes ¿quién contesta eso? uy me liquidan la cuenta no otra pregunta señores no se puede hacer preguntas de plataforma de cripto no 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 para nada yo no yo no yo doy análisis técnico y fundamentalista no es que no ahí está ahí está Trujillo que siempre decimos Javier yo tengo emérito emérito cuesta 199 dólares media hora y Trujillo 30 dólares la hora ¿quién es el mejor? Trujillo porque de otra manera no aquí están pensando dos veces por día pagar 29 no 29 por la plataforma dime tú si yo les digo que tienen que pagar no no ya yo ya yo llevo un nivel de límite de energía y de capacidad porque si yo hago un comentario desajustado o no ajustado a la realidad sobre un mundo que llevo cinco meses en él nada más porque todos ustedes saben que yo entré en la criptomoneda hace en noviembre noviembre ¿qué les pasa? Ross Cameron todavía no está haciendo criptomoneda que se llaman cripto token entonces digo algo que no es justo y se llama en los Estados Unidos un crimen federal que se llama misleading tres millones de dólares le pusieron de misleading a nuestro amigo Ross Cameron no no podemos llegar a ese punto no tengo plata no gano para eso no gano para eso no soy Ross Cameron soy un humilde servidor ¿alguna otra pregunta para pagar la clase señores? perdón profe yo no quería ponerlo en ya ya tú eres un hombre viejo acá te tengo que dar la respuesta porque aquí se llama ¿cómo se llama ese proceso? corrective activation ¿cómo es? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? acción correctiva correctiva una acción correctiva sí ¿y sabes qué significa eso? que lo tengo que dejar grabado para cuando abran una investigación no si este hombre se la pasó todo el tiempo diciendo que no se podía hacer eso por eso lo tengo que hacer no para que tú ahora me digan no profe yo no quise hacer no yo disfruto que lo digan para yo una vez más una vez más una vez más ahora creaste una consecuencia pregúntale a Trujillo la consecuencia que creaste Trujillo cuéntale qué fue lo que creó él ahora con esa consulta y mi respuesta ¿estás ahí Trujillo? sí presente maestro a ver ¿qué tú crees que tú tienes ¿qué tú crees que yo te voy a decir cuando colguemos la clase? ¿qué es el correctivo? no tú vas a ver lo que cuesta lo que cuesta hacer este tipo de consulta cuando se está grabando a ver haya que postearlo en todas las plataformas exactamente ahora él tiene que dedicarse por tres horas un video de 48 minutos en tres minutos para ponerlo en TikTok ponerlo en todas las plataformas para que se sepa se sepa que no hay negocio en eso ahora lo pusiste a trabajar por tres horas pobrecito porque le tengo que decir Trujillo hay que contar todo esto en todas las plataformas porque cuando ustedes tocan la línea roja yo estoy obligado a pum como corrective activation una corrective action así que están preguntando ahí que cómo consultan a Trujillo ahí en el chat señores ustedes preguntando se llega a Roma ahí ustedes tienen un canal ustedes me mandan el mensaje yo les mando el enlace si no tienen a la profesor cuando ustedes tienen mi cuenta les sale por ejemplo hoy tiene un alumno que no podía yo no podía obtener aquí José Pui no podía obtener su enlace para enviárselo a Trujillo y entonces es porque no me había adicionado como contacto suyo en Telegram si ustedes no me adicionan a mí no me llega la referencia de que de que cuál es su contacto entonces yo le mando el enlace a Trujillo y Trujillo se contacta con ustedes no puedo darle el enlace de Trujillo a ustedes directamente yo tengo que darle a Trujillo por ley el mensaje de ustedes de la cuenta de ustedes a Trujillo ¿para qué? porque hay Franco Pizarro ese que ustedes ven ahí tengo ocho Franco Pizarro tengo hay un alumno que se llama Arsenio Lorenzo tengo catorce oye ustedes saben que Corrective Action se llama en inglés ok porque así evitamos que le doy a Trujillo una cuenta equivocada un troyano que entra a encontrar cualquier meticulosa violación de las leyes del estado de la Florida y del gobierno federal y me fríen como tuza y les advierto yo les digo una cosa el gobierno americano ya por muchos años estableció una ley que dice que sus leyes territoriales son extraterritoriales no importa si vive en México o en Colombia a no ser que vivas en Venezuela que no hay extradición pero donde quiera que viva usted comete un crimen usando una plataforma o a personas americanas residentes en los Estados Unidos y usted es parte del crimen y donde quiera que se meta ellos con sus leyes que nadie cuestiona que nadie se opone ustedes pueden ser castigados por eso trato de ser siempre muy claro muy preciso con estas cosas para evitar que las personas después me digan coño profe me dijo una cosa y ahora es otra no que Dios nos perdone señores apagar la clase apagar la clase ahora a Trujillo lo pusieron a trabajar porque ellos estas clases yo quiero que las tengan todo el mundo que las tengan todo el mundo de verdad que las tengan todo el mundo vamos a hablar claro quien está 48 minutos sentado 2, 3 veces 4 veces 5 veces por día para que las personas aprendan solo Navarrete entonces es necesario que esto llegue a la mayor cantidad posible de personas porque yo puedo quedar extinguido en cualquier momento por muchas razones por enfermedad o porque me muero ok o porque viene un santo grial y me castiga financieramente y yo tengo que cerrar esto entonces esto tiene que quedar ya listo listo en ningún lugar para que la gente pueda seguir llevándose el secreto no me quiero llevar el secreto a la tumba así que vamos a parar la grabación cuídense póntense no me quiero